Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes deseándole bendiciones. Leo del libro de Galatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios tiene tiempos muy establecidos para el cumplimiento de sus cosas. El Señor sabía el manejo de los tiempos, pero esto nos ha confundido a nosotros, los seres humanos, y hemos de manejarlo con exactitud. En relación con la actividad en la vida cotidiana, se cometen errores al no acoplarlos con el reloj divino. El primero es no hacer nada, porque se dice que aún no es el tiempo, pero resulta que no se ha hecho la parte que corresponde por flojera y pereza. No hay esfuerzo por realizar lo que se espera que acontezca. Se dice que es porque no ha llegado el tiempo de Dios, y ese es un error que se debe evitar. Siempre se debe luchar por cumplir algo propuesto. El segundo error es tomarlo antes de tiempo, porque aún no es el tiempo de Dios. Por ejemplo, Jacob, la primogenitura, Dios se la había prometido a él. La tomó antes de tiempo. Debió haber esperado cómo iba a actuar Dios. Era que cuando Esaú le traía la comida a su padre, Dios se le hubiera dicho, llámame a Jacob. Dios se le hubiera cruzado los brazos, como lo hizo años después con sus nietos, los hijos de José. Los tiempos de Dios requieren estar preparados. Para eso se requiere de tres preparativos. Primero, preparados espiritualmente. Es un desastre cuando no se está preparado espiritualmente. Segundo, prepararse intelectualmente. Se puede ser nombrado para una responsabilidad, pero si no se tiene la preparación intelectual, es hacer fracasar al que lo nombró y a las personas a quienes se va a dirigir. Y es lamentable cómo muchas personas son puestas, o escalan, o trepan haciendo trampas, llegando a puestos donde intelectualmente no va a dar su mente, sino para destruir las cosas que ya están construidas. Tercero, una preparación hacia el servicio. Dios no puede dar cosas cuando no se está listo para servir. Así se entiende por qué no llegan respuestas. No hay preparación espiritual, ni intelectual, ni capacidad para servicio. Dios le quiere dar pan al que tiene dientes para que pueda masticar, para que lo pueda degustar y ser un servicio a los demás. Individualmente se debe pedir al Señor que ayude a entender cuándo es el tiempo de Dios y prepararse para que ese tiempo de Dios y mi tiempo tengan una concordancia perfecta para lograr un éxito en lo que se espera. Gracias a Dios porque nos ayuda a prepararnos para que su tiempo sea también nuestro tiempo y sea una bendición para todos. Deseo que el Señor le guarde y dirija en su vida.